Más información www.más.org ¿Qué te ha semblat? ¿Bé, no? Bé, he hecho una pujada rápida. Era un ritmo para ir a hacer el Montrose, Pau. No esperaba menos de tu, gaita, ¿eh? Hem anat a sortir clavats al refugi, ¿eh? Ho veus, ¿no? Bé, ja no queda ningú al refugi. Portem un horari d'aquells bons. A les 8 del matí i amunt. Xipi, que això s'haurà sentit, ¿eh? No, 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 no. La Paz Tienes un boño aquí a la cámara del día que la estronaba. Tienes un boño aquí. 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 Tienes un boño. Tienes un boño.